Bueno, Doña Seidy Herrera, vecina del sector de la Arboleda, cuéntenos un poco sobre la problemática que ustedes están viviendo ya desde hace algunos o muchos meses, ¿verdad? Con el problema de consumo de drogas, venta de drogas y esa situación con algunos carros modificados y un taller que según entendimos es candestino, ¿verdad? Sí, bueno, esta problemática la tenemos ya desde hace varios años. En realidad tenemos un taller trabajando de manera clandestina como usted lo menciona y el problema no es ese, no es el trabajo en sí de la persona, sino las personas que llegan a este lugar, que insultan a los vecinos, obstruyen la vía pública para que los vecinos puedan transitar con sus vehículos. Los que vivimos ahí no tenemos espacio para poder patear nuestros automóviles y recibimos insultos, amenazas, malos tratos, también ahí se da consumo, bueno, aparente consumo de sustancias, cigarros y los olores que ingresan a nuestras casas, igual que usan pinturas y todo eso. Y también tenemos un parquecito que ha sufrido los estragos de la delincuencia y que no podemos utilizar para el fin que fue creado porque ahí ingresan personas también a consumir drogas y hacer cosas ahí varias, ¿verdad? Y entonces esto nos ha tenido muy preocupados y ya llegamos a un punto donde no podemos esperar más porque estamos siendo presos en nuestra propia comunidad de situaciones donde nosotros nos sentimos nerviosos de poder actuar porque nos sentimos atacados o nos sentimos violentados y ya nuestra comunidad no es nuestra sino que está siendo tomada por otras personas. Me decía jefe de la fuerza pública que están llegando personas de San Ramón, de Naranjo y otros cantones a consumir o vender droga acá en Arboleda, un lugar que siempre ha sido muy tranquilo, ¿verdad? Correcto. Las personas que somos propiamente de ahí, que vivimos ahí, no estamos teniendo esos problemas por las mismas personas de la comunidad sino como ustedes lo mencionan y también el jefe de la policía que es las personas que llegan a estos lugares y que entonces también eso se convierte en un peligro para los miembros de la comunidad y para todos los que vivimos aquí. ¿Creen satisfechos con la reunión con las autoridades, tanto la Fiscalía, de la Fuerza Pública y de la Alcaldía? Sí, estamos satisfechos porque creo que tenemos ya opciones y un camino que vamos a seguir, una ruta para poder avanzar y completar algo que sea de verdad efectivo y que no sea solamente que se queden palabras sino que ya tenemos opciones concretas que vamos a poder desarrollar.